Desde el pasado lunes 22 y hasta el 28 de noviembre, en Cuba se desarrolla la Jornada Nacional del Tránsito para concientizar a conductores y peatones sobre las buenas prácticas en la vía pública. En esta ocasión, las actividades se dedicarán a los choferes y profesionales que apoyaron en el enfrentamiento a la COVID-19, con un trabajo sobresaliente al trasladar al personal médico, enfermos, insumos y otros recursos necesarios en esa tarea. Se destacan en esta jornada la realización de talleres de buenas prácticas sobre seguridad vial y la realización de mensajes de bien público en redes sociales y medios de comunicación. Asimismo, en el periodo tendrá lugar la premiación del concurso Los Niños, Las Niñas y el Tránsito. Vale destacar que los accidentes en la vía se sitúan entre las primeras causas de muerte de los cubanos entre 19 y 49 años, y en lo que va del presente en las carreteras y calles del país han ocurrido 5.612 accidentes, según estadísticas difundidas por la Comisión Nacional de Seguridad Vial. Razón de más para hacer de esta Jornada Nacional del Tránsito un baluarte contra los accidentes del tránsito. Lineth Gordillo Guillama, Isla Visión.